Hay que esperar un ratito, porque mi cámara es muy chafa y comienza a filmar empañado, entonces necesita acomodarse. Pues, hombre, con las novedades que nos acusan de que votamos por Morena por odio. Y me sorprende la razón que tienen. ¿A poco estos creen que adorábamos a Fox y a Calderón y a Peña Nieto? Y no para acabar de chingar, nos amenazaban con miade y con anaya. Pues, estábamos con odio jarrocho. Y fíjense que, la verdad, yo en lo personal, yo voté, sí, con odio por esos malandrines, pero también por amor, con Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conozco, lo he estudiado, lo he seguido, sé los sentimientos que carga este hombre desde sus inicios, desde su infancia. Ya ven que salen las noticias, y ya ven cómo se conduce, a diferencia de otros. Él, cómo les digo esto que capto yo de él, él se proyecta hacia la gente, ve que la gente quiere, que necesita, que quiere. Y eso nunca se ha visto con un político. El político viene y te visita para cumplir, a ver, que necesita, pero es nomás el formato de la campaña. Y el orador se ve que se interesa por la gente, y pues es lo que necesitamos. ¿Quién había pensado en los viejitos? A ver, por ejemplo, a mí, ¿quién se iba a preocupar por los del gobierno, por darme un aliviano? Y el orador me lo va a dar, me lo prometió y sé que me lo va a dar. Entonces, sí, votamos por odio, jarocho, rabioso, contra el sistema este, ya que ya nos temía a la mano. Pero muchos votamos por amor. Yo veo por ahí, en los pueblos, lo agarran las señoras indígenas, lo besan, y él les... No, 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 sí hubo odio, eso no hay que negarlo, hay que recalcárselos, pero también hubo amor. Por ahí, o los escucho en los comentarios en las tiendas. Ay, cuando vi que jodaron por obrador, qué coraje, cómo es posible que la gente sea tan tonta. Querían otro Peña Nieto, otro Calderón, otro Fox, un Meade, una Naya. Una Naya que se bajaba de su tribuna para ir a decirle abrazo.